Hermanos, hermanas, soy Lau, este es Elinia Y andamos rellenando Hoy venimos a traerles un nuevo video El día de hoy venimos a reaccionar de vuelta a Chino Pacas Hoy es martes 27 de febrero Quedan 3 días del mes, contando hoy Claro Vamos a reaccionar una canción que se llama Negro como la pantera es con calle 24 Y salió hace un año, literalmente Venimos el día de hoy nuevamente con el Chino Pacas Creo que la última vez que lo escuchamos fue en... ¿Qué onda? ¿Qué temazo es ese, por cierto? ¿Qué onda? Viniendo el caso, igualmente en esa canción escuchamos calle 24 Por primera vez Bueno, incluso creo que Chino Pacas era de calle 24 Ah, sí, es verdad Ahora es otro, o sea, quedó uno solo En este caso, bueno, Fit también entre ellos dos nuevamente Esta canción de hace tiempo que la vengo viendo ahí Y que me parece interesante Hemos escuchado ya un par así de canciones de Chino Pacas de él Que están muy piolas Me acuerdo una con fuerza rígida Después la de El Gordo trae el mando Ahí tienen canciones interesantes, la verdad Así que saben que si les gusta el video nos pueden dejar un me gusta Que nos ayuda un montón Si son nuevos se nos suscriben al canal Que estamos yendo por los 540.000 suscriptores Así que suscríbanse, vamos, vamos, vamos Y nada, ahora sí que sí, vamos con la reacción, let's go Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda Chino Pacas, calle 24, negro como la pantera Creo que en realidad la pantera es un guepardo Con alguna mutación en el pelaje que lo hace negro O sea, no es un animal distinto ¿Tipo como la pantera del vago? Claro ¿Es un guepardo? No sé si era un guepardo o un... Un guepardo o el que sea teñido Ponele A la moda, digamos Vamos a ver qué onda, let's fucking go Tiene la esencia Chino Pacas, sí Justamente el otro día estaba escuchando una canción de Chino Pacas Creo que era la de El gorro trae el mando Que fue la primera que escuchamos de él Esa es muy buena Y estaba escuchando eso, precisamente Le soñó las guitarras y le notaba como que son distintos Son brillantes A las guitarras de otros artistas, ¿no? La venta con todo el contrabajo, ¿viste? Horribles cadenotes, sí Con todos los golpes Esa melodía, ¿qué es? Esa melodía, ¿qué es? El final de Arrastrados Ah, Ralph Lauren En Friends me suena Nah, muy bueno, boludo Me gustó un acorde que entró recién en esta parte No tuvo mucho tiempo Pero me metió una mente muy interesante Ambos me parecen que tienen voces muy buenas Y muy peculiares La de Pichino Paco, ¿viste ahí como? Así como media... Me hace corrar a... ¿Quién era que habíamos dicho que parece? Sí, ¿quién era? ¿Quién era? Nah, qué sé yo, eso es una gas station Sí Ojo con las charretas, boludo Que entraron ahora Muy buena esta entrada del chino nuevamente Una melodía también Está siendo bastante melódico El de Calle 24 En esta canción Van encapuchado y ni se les mira el rostro Igual creo que un pasamontañas Es más útil para eso Igual se refiría a eso Están encapuchados, no sé ¿Por qué viste? Y puede ser Bueno, como me gusta Chino Paco De verdad, me parece muy bueno No se metan por acá No sé qué es de besoturidad, digamos Es verdad, ¿has estado sacando música o no? Teníamos que ver, estar más al tanto, ¿no? Porque, bueno, igual si saca algo Nos avisan, por favor Está como siendo bastante lento El cantar, ¿oíste? Sí ¿Este es chino pa' acá? Sí Porque se me confunde cuando No está como pasamontañas Patrullando la ciudad Ahí volvió un momento en el arreglo, ¿no? Me hace cora a la guitarra de Que si la muerte Mente positiva Parece Ahí obtuvo el break Volvió a entrar el arreglo Y ya entró también la charleta, ¿no? En esta segunda parte ¿Cómo que lo que dice siempre Chino Paco es Y que sigan llegando las pacas, ¿o no? Y sigue Chino Pacas Eso era una corona, perdón Sí, sí Bueno, bájenme el precio acá en Argentina Están más caras que allá ¿En serio? ¿En serio? Sí, 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 sí Pasa que acá es como Tipo No digo que súper exclusivo Pero no es como tan La cerveza más común A mí me encanta Es de la que me gusta Y allá es como agua O sea Es una corona, ¿entendés? Es como acá una brama Claro Pero la brama también está cara No, pero no es el precio de las coronas acá Son más caras que allá, ¿en serio? Más que la ibuena Lo estuve viendo Sí, es la más cara, creo Así de las comunes, digamos Seguro que iba a haber una Choplager Instapil ¿Qué es eso? ¡Oh! No, no puede entrar así ¿Cómo entró este tipo? ¿Cómo la pantera? No puede entrar así Porque además también Que escuché que me gustó mucho Con un arreglo grave de la guitarra Sí Dio inicio a la estrofa nuevamente O dio el final al interludio, digamos Y entró clavado Qué enfermo ¡Manera! ¡Oh! Es que en alguna parte de la guitarra Como que mete Como Se corta Sí, a su vez Ese segundo golpe que da Es como que Entrante y está como medio Medio con el tiempo Ahí Ah, sí Con eso es sencillo Sí, sí, sí Bueno, pasa que Las guitarras generalmente En los corridos Suelen ser así Como no lineales Tienen mucho movimiento No entendía qué dijo Pero me gustó Pero la melodía estuvo buena Ay, de vuelta hizo lo mismo la guitarra En esa parte A mí me encantan estos videos Que son como Me entendés Muy simples Dentro de lo que cabe O sea, digamos El video en sí Porque es una locación No es un one shot Por lo que recuerdo Suelen ser así Los videos de Chino Paga Me acuerdo Bueno, el de qué onda No, yo no sé De quién es esa canción Es que también Estaba a poder ser récid ahí ¿Pero de quién es? KG24 creo Puede ser Acá entra nuevamente La chalchita Me gusta porque la usan Como por secciones ¿Entendés? Tipo Sí, la usan bien Estrofas Hay estrofas con Y estrofas sin En el interés también Una parte con Y otra parte sin No está todo el tiempo sonando Se dieron como un rapeo ahí Mira, con los medios No suenan No, los radios Sí, sí, sí Yo sabía Es de Guanajuato Él Se ve que sí Como Santa Fe Clan Claro La verdad Son muy buenos Yo dos haciendo música No sé por qué Se habrá ido Chino Paca De calle 24 Pero no es como Que se fue Porque estaba todo mal Si hacen música No sé Interesante este ambiente Final con las guitarras ¿Para toda la clica? Para toda la clica Con la clica también Siguen teniendo su ritmo Pero como más tranquilas Van como bajando la tensión Sí Bueno Termina Como hay Como que te pica el culo Es como que Te deja un picor En el culo Ese final Porque es como No es resolutivo La guitarra de la izquierda Sí Igual nunca he escuchado Ese término la verdad Qué peculiar Así que bueno Esa fue la reacción A Chino Pacas Calle 24 Negro como la pantera Me gustó mucho la canción No diría que es La que más me ha gustado De Chino Pacas Pero me gustó mucho Las melodías Que se tiraron los dos Ambos Muy brutales Y creo que ellos dos Hacen un muy buen dúo En lo que son los corridos Y por algo estaban juntos Antes, ¿no? Sí, supongo que sí No sé si habrá estado con él La capa La verdad es una canción Bastante corta Es como que No sé En esa no me di cuenta Pero no tiene como una parte Que se repite No hace tipo estribillo No, en melodía Bueno, en melodía sí En melodía sí Pero en letra no Ambos la verdad que voces Muy interesantes Yo creo que se distinguen mucho Por eso también Son muy identificables Me gustó Calle 24 Que bueno De los dos es el que menos Hemos escuchado Canción la verdad que Muy Chino Paca A mi parecer Tanto por lo musical Como por el video también La voz, melodía, todo Es el momento Lo que me esperaba ¿No? De un tema de él ¿No? Es que es muy bueno Para hacer melodía El Chino Paca Así que bueno Si la reacción le gustó Como siempre Ya saben que nos pueden dejar Un me gusta Que nos ayuda mucho La verdad Si son nuevos también Acuérdense de suscribirse al canal Así no se pierden Todo el contenido que subimos Y poco más A ver si nos vemos En la próxima reacción Chau chau